ok este es el vídeo número 31 del curso de esenciales del lenguaje de programación php en el vídeo anterior cometí un pequeño error respecto a la secuencia que llevamos el último tema que trabajamos fue el número 9 mencioné en el vídeo anterior al final mencioné que el tema de estudiar era el de formulario control checkbox pero este es el tema número 11 salte el tema 10 es ahí donde debemos trabajar entonces regresemos a la página anterior ok entonces nos dirigimos a la página número 1 entramos aquí al tema 10 formulario control radio ya vemos el control tipo text el control radio básicamente nos permite hacer una selección exclusiva una opción entre n opciones disponibles el control html radio generalmente se utiliza en conjunto con otros controles radio distintas opciones cuando agrupamos un conjunto de controles radio sólo uno de ellos puede estar seleccionado y si seleccionamos otros se desmarca el actual sólo puede existir una opción seleccionada esa es una selección exclusiva para analizar este control dispondremos de de un caso de ejemplo implementar un formulario que solicite la carga de dos enteros uno en cada texto en cada campo disponer dos controles de tipo radio que nos permitan seleccionar si queremos sumar o restar una de esas dos opciones también podríamos incluir la multiplicación la división o cualquier otra operación que requiera de dos operandos de dos números por ejemplo la potencia la base y el exponente tenemos esta página html que va a constituir el formulario es una página con puro código html este es el título aquí empieza el formulario este formulario está compuesto por el input que permite obtener el valor y el segundo input que permite obtener el segundo valor y después tenemos dos input adicionales para capturar si queremos realizar la suma o la resta necesitamos notar algo importante aquí el type es de tipo radio observemos que el nombre el name tiene asignado el mismo nombre de input radio1 radio1 porque porque la variable solamente puede adquirir ya sea sumar o restar cualquiera de esos dos valores listo y este otro input ya es el de tipo submit el que nos permite interactuar con este archivo que se llama página 2.php la operación es de tipo post ok ese es básicamente el formulario aquí hay una descripción adicional listo listo si aquí resaltan que los name de los input para los dos números deben tener nombre diferente un name distinto una nota importante que valdría la pena apuntar cuando se quieren capturar números el type más apropiado es el de number el de tipo number aquí se está utilizando el de tipo text el usuario podría escribir cualquier cosa que no sea un número listo y para los radios debe tener el mismo name pero distinto valor yo dejaría el nombre del verbo sumar restar en lugar de escribir sumar resta no es que tenga que ser así pero representa más lo que queremos hacer representa de mejor manera lo que queremos lograr value sumar entonces es el nombre de la acción value restar aplicamos el mismo criterio es un verbo una acción esto es necesario para que el navegador sepa que los dos controles están relacionados el hecho de que tengan el mismo name desde la otra página accederemos al value del control seleccionado por último disponemos un control de tipo submit ok para el envío de los datos del formulario el código de la página que procesa el formulario está aquí en el archivo página2.php aquí está el código a ver lo podemos estudiar esta sección de código php es la que nos interesa qué ocurre ahí dentro preguntamos que si el radio 1 esto inclusive se podría llamar operación en lugar de radio 1 operación si es igual a suma entonces toma el primer valor y lo suma con el segundo valor y muestra la suma como tal pero si no es suma entonces es resta aquí podríamos utilizar en lugar de utilizar un if anidado podríamos utilizar un else if un else if perdón un else if queda mejor organizado entonces en esa situación efectuamos una resta y mostramos el valor en el navegador ok ok en la componente request radio 1 almacena la cadena suma o resta según la que el usuario haya escrito seleccionado en el formulario con dos if verificamos cuál operación está seleccionada lo que explicamos anteriormente recordemos que este objeto request es el que lleva el que captura la información que el usuario digita en el formulario es un objeto muy importante hay un problema resuelto y consiste en escribir si para ejecutar el código que acabamos de describir voy a copiar esto y metámonos aquí en donde es acá a ver este es el concepto ese 10 claro que me metí en el repositorio perdón donde está esto bueno tengo que averiguar cómo evitar ese problema que experimentamos en los dos videos anteriores listo entonces salgamos de aquí a ver así y nos metemos a la carpeta de php php esenciales aquí creamos otro repel lo vamos a llamar bueno esto es de tipo webserver de php s 10 formularios radio listo entonces quitemos este código de aquí include vamos a empezar con la primera demostración lo vamos a llamar demos 10 0 1 e aritmética punto php este archivo este archivo no existe vamos a crearlo ok y ahí pegamos el código que está actualmente en el portapapeles este formulario va a interactuar con el archivo demo demo 001 aritmética aritmética procesamiento punto php tenemos que crear este nuevo archivo php aritmética está bien escrito aritmética sí y que escribimos ahí que pegamos este código ok modificar algunas cosas entonces esto sería llamémoslo número 1 el type es number aquí el type es number estas son preferencias número 2 porque un valor puede ser una cadena un valor puede ser un valor lógico como falso verdadero un valor puede ser un número entonces como son números los que estamos capturando el nombre más apropiado para la variable es número listo ingrese primer número ingrese segundo número este radio se llamará operación en lugar de radio 1 porque queda muy genérico operación operación el value aquí sería sumar esto lo podemos dejar en mayúscula que es lo que se muestra el usuario ok digamos aquí operar qué pasa si ejecutamos el servidor nos va a aparecer el formulario está el campo observemos que aquí solamente se admiten números si escribo por ejemplo a b a s d f cualquier cosa bueno la de la permite porque permite números con notación exponencial ok listo tan 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 esto lo vamos a llamar operación aquí sería sumar sumar número 1 y sería número 2 número 1 número 2 ok y en lugar de radio 1 aquí también es operación esto lo podemos dejar así el zip este a ver esta llave es la de aquí ok tan 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 este es la acción bueno escribamos aquí digamos 2 y 3 sumemos ahí alcanza a aparecer el 5 esto es un problema que tiene repel no sé qué se puede hacer ahí 5 y 3 debe dar si restamos debe dar 2 no alcanza a aparecer intentemos otra vez 5 y 3 restar no aparece si este código lo ejecutamos en local evidentemente va a funcionar yo creo que sería lo más apropiado a hacer a partir de los siguientes videos porque aquí no se trata es si se alcanza a ver no si se alcanza a visualizar no porque no no tenemos certeza de qué es lo que está mostrando y esto ocurre de manera muy rápida se produce el error no es un error del código como tal sino un error ya de la herramienta es un problema de la herramienta como tal listo hay un problema propuesto pero ese ya lo podríamos trabajar en el siguiente video en el siguiente video a ver qué hacemos aquí creo que este repositorio el repositorio no existe en local lo vamos a clonar y ejecutar el código ahí mismo vale no es otro problema Gracias por ver el video.